...en el parque infantil donde se están instalando nuevos paraderos de buses. Don Washington, coméntenos este trabajo que está haciendo Mustang en algunas paradas. Bien, gracias a las noticias al instante de los compañeros de la prensa y agradecer a nuestra alcaldesa, señora Lucía Sosa, quien tuvo el agrado de invitar al proyecto Nacional Mustang cuando le indicamos la primera parada de Margarita Cortés. Quiero agradecer también al ingeniero, al doctor Lenín Chica, gerente general de Desvías, por la oportunidad que brinda estos jóvenes dirigidos por quienes hablan Guasito González y Barquillones. Y también pues agradecer al ingeniero Mota, quien está permanentemente en el control a cargo de estas instalaciones del paradero. Lo que hemos hecho es refaccionar las paradas, son las mismas, sino que vienen en otro tono, mejor, y esperamos continuar de la mejor manera y que la provincia de Esmeralda, los esmeraldeños, cuiden el ornato de la provincia que tanto lo deseamos. Y lo tenemos de este lado, ya no pensemos en Guayaquil, Quito, pensemos en nuestra provincia, como dice nuestra alcaldesa, hacer para crecer y poder engrandecer esta provincia que tanto lo requiere. Solo así unidos podemos avanzar y cristalizar el sueño de esta provincia de Esmeralda. Empecemos en un punto, empecemos dando trabajo a quienes lo necesitan, como son los soldadores Mustang. Siempre lo he dicho, no necesitamos que nos den recursos, que nos den de plata, no necesitamos de adiós. Necesitamos que nos den trabajo para poder exponer de la mejor manera, conforme lo hemos hecho, y que vea que el proyecto nacional Mustang está para grandes cosas y obras emblemáticas como esta. Don Washington, ¿cuántos paraderos van a ubicar? Vamos a ubicar, son 22 paraderos, pero estos tres van a quedar así, los otros es viales está pidiendo que solo se le ponga un adhesivo, ya queda a criterio de ellos, pues nosotros con calidad de constructores o de refaccionistas, solo nos acatamos la orden del pedido que hacen los señores, quienes nos contratan, porque en este caso es vial, y tendremos que seguir las órdenes que ellos nos dan, como es solo pegar un adhesivo y dejar esta linda obra de mostrársela a la provincia de Esmeralda, eso ya queda a criterio de los señores de es vial, ¿no? Hablando del trabajo, ¿de qué material está hecho? Es un tol que estaba anteriormente, lo hemos refaccionado, el marco que ustedes ven es con conchilla de mar, es una conchilla que la traemos con milincio o tonchigüe, lo que dice Esmeralda es también un granito, está recubierto con pintura sintética y tiene titanio, la pintura que es el brillo, no es cualquier brillo, es titanio, por favor cuidémoslo, que hoy en día la mayoría de la gente pone laca o pone, cuanto más pone acrílico, ¿no? Pero recordarles que lo que está aquí, esta pintura es titanio, con eso hemos hecho, con los mejores materiales hemos hecho, y quienes saben de pintura sabrá de lo que estamos hablando para que estos paraderos puedan pernoctar en la provincia de Esmeralda y a cuidarlos, y a cuidarlos porque decimos Guayaquil, Quito, pero ahora está en nuestra provincia, cuidemos y cuidémoslos de la mejor manera. ¿Un peso aproximado de cuánto aguanta cada parada? La parada aquí como está, si la cuidamos, tenga la plena seguridad que tendremos una parada, vamos también a cubrir las patas que para que no se le pudran, esta parada tendrá un promedio de unos 20 años, 20 años, por eso hemos retirado los tubos que hacían el contrapeso, era un contrabalance, y eso daba lugar también a que la paraste permanentemente, aparte de la carga de la persona, tienen una carga extra, ¿por qué se la ponemos? Ya son diseños de los ingenieros que se inventan cosas para subir los costos, nosotros lo que hacemos es bajar el costo y bajar el peso, la carga de estos paraderos, que muchas veces diseñan porque tienen un sueño dormido, ¿no? ¿En qué lugares van a poner? Vamos a poner ahorita, tenemos la voz de su amigo también, hemos, por este señor Carlos Saúl Saúl, y esa parada se identifica así como el residencial Zulema, o la voz de su amigo, pero decidimos la voz de su amigo porque es quien ha sido un ícono en la provincia de Esmeralda, y ponerlo a su amigo, la parada a su amigo, tenemos hoy día la parada a la voz de su amigo, y el sagrado corazón, hoy día vamos a terminar con esas tres paradas, y luego seguiremos entregando en la manera que tenemos cinco más, y luego una vez que entreguemos eso seguiremos bajando los otros que vienen. Lo más importante del proyecto es que aquí están jóvenes que han decidido llevar una buena vida. Eso es lo que le decimos a los administradores de todas las instituciones públicas, privadas, que se den cuenta que son personas que necesitan categóricamente, pero lo primerito que hacemos es, más bien es, es hacer, es como compartirnos, ¿no? queremos que la provincia de Esmeralda surja, pero no queremos dar el trabajo a quienes lo necesitan. Hablamos de monopolio, hablamos de oligopolio, pero seguimos en lo mismo, siendo la misma familia, y eso se llama dinastía, eso se llama oligarquía, eso se llama demagogia, y ojalá no es una manera política, porque es política y no es politiquería. Quiero agradecer una vez más a la prensa de la provincia de Esmeralda y ustedes que son los voceros de lo que hace el proyecto nacional Mustang y vigilantes de esta provincia que avanza, y esa es la manera de avanzar, señores periodistas. Muchas gracias. Si podemos conversar con un representante desvial. Sí, sí, llámame. Eh, camarada. Por favor, si me ayuda la contraparte desvial en este proyecto. Sí. ¿Cómo está? Buenas tardes, compañera periodista. Igualmente a la ciudadanía esmeraldeña, pues mi nombre es Oscar Mota, director de transporte terrestre y seguridad vial de la empresa pública del Cantón Esmeraldas. Efectivamente, nosotros habíamos anunciado anteriormente que por disposición de la compañera alcaldesa, la ingeniera Lucía Sosa, y de nuestro gerente general Lenín Chica, pues tenemos la decisión de hacer el cambio de las 22 paradas, 23 paradas, que están en toda la urbe del Cantón Esmeraldas. De esta manera vamos nosotros, estamos haciendo el mantenimiento preventivo y correctivo de estas. Debido a que estas ya se encuentran un poco obsoletas por el tiempo que han estado instaladas y se convierten de una u otra manera en un peligro para la ciudadanía que hace uso de estas paradas. Nosotros en esta tarde vamos a iniciar con la instalación de tres paradas, esta que está ubicada en el Parque Infantil, la parada Su Amigo, que está afuera del Hostal Zulema, y la parada del Colegio Sagrado Corazón. Como es vial, ¿ustedes mantendrán control para que la gente cuide? Pues efectivamente, a través de los agentes de tránsito, pues nosotros estamos haciendo una aportación, como es vial, a la ciudadanía, para que se sientan seguras dentro de la parada. Ustedes pueden observar, anteriormente solamente podían hacer uso dos personas de la parada, ahora hemos extendido los asientos para que tengan capacidad de muchas personas más. Y como es vial, pues nosotros debemos estar siempre trabajando con la ciudadanía y de esa manera, pues es tarea de todos, el cuidado y mantenimiento de aquello, ¿no? La ciudadanía, pues, que haga uso de estas paradas son totalmente diferentes, con un diseño diferente para la colectividad, la cual nos va a permitir embellecer la ciudad. Gracias.